vamos a un sitio que he encontrado a ver si podemos entrar en principio parece que si pero bueno, al ladito de la playa y aparte de que quiero comer algo ya tengo hambre acá, hago lavarlo ha quedado bastante limpio hay que ver algunas panchas en el en el cristal pero bueno ese pitido que escuchan es el aire que esta descargado y hasta que no carga te deja salir bueno yo creo que con lo que hay ya podemos salir vamos después de 100 metros cruce la rotonda segunda salida luego siga recto bueno alumbran mejor los faros pero también habría que cambiar las bombillas por una que funcione mejor tener un poco más de visibilidad ahora la oscuridad logremos a ver que tal si aparenta alumbrar un poco más bueno un poco bastante más así es como avisa que hay un radar delante después de 800 metros manténgase a la derecha luego toma la salida inmediatamente o sea hay un cartel de 80 y a 10 a 10 centímetros está el radar para que si te pasas de 80 para que si te pasas de 80 venimos a 100 y cambia 80 inmediatamente está el radar cosa de que no tengas tiempo a nada como el puerto yo no se porque la gente se pega detrás me pone nervioso porque no me gusta molestar a los demás no me gusta para nada estar entorpeciendo el tráfico y claro estas velocidades para mi son nuevas de ir así a 80 70 a ver es que se te pegan atrás a medio metro que me sabe mal pero es que más rápido no puedo hacer la curva tengo que respetar las velocidades y la seguridad de ti mismo esto no es un coche no puedo ir con un coche la gente a veces no lo entiende puedes tener risa y te cruzas con el autobús este turno dice madre mía me dejé este sitio porque estaba a unos kilómetros de donde estamos y como tengo que ir para el otro lado en realidad si al final decido ir no me quiero alejar mucho de la zona por eso mismo esto dice que hemos llegado en un principio era por aquí si no tendré que echar un vistazo a ver a ver a ver a ver donde me he metido yo creo que es para aquí creo que es para aquí si es para allí si es para allí si es para allí a ver a ver como nos metemos allí pasaremos bien aquí horario no sé qué es eso no sé qué es eso aquí hay que tirar de maniobra y de habilidad que fuñita es esto que está lleno de gente está lleno de gente por tutilati yo creo que aquí no nos vamos a quedar a ver a ver aquí no lo sé vamos a pensarlo porque aquí hay mucha gente va a estar lo oscuro que está esto aquí hay mucha gente a ver vamos a revisar el móvil así que quito esto para mi la gps mira voy a dejar en la cámara para que que vean no voy a apagar la luz a ver si gira por delante sé que o va a aparcar ahí no no si va a aparcar ahí el hombre al lado mío esto es más raro de puñeta me he metido a ver aquí esto es muy raro pero si hay más tráfico aquí que en toda Valencia y este que supuestamente iba a aparcar ahí y mira mira estaba esperando acá apagara las luces estaba esperando eso que apagara las luces que cosa más rara esto es raro para cagarse a todos a ver vamos a mirar otro sitio porque esto no me gusta nada a ver un segundo si lo sé no vengo vamos sin dudarlo el problema es que aquí ahora para girar para afuera verás tendré que pasar por arriba el bordillo por arriba de dos o tres bordillos tendré que pasar que marromaco que marromaco madre mía hay que regular un pelín las luces yo creo que la izquierda está un poco alta a ver a ver yo como hago para meterme aquí y girar me he girado no sé cómo sinceramente no sé cómo gira por lo mismo esto me hace acordar a cuando estaba dando el examen de conducir en la escuela ahí está vale venga cada uno que haga lo que quiera pero yo aquí no tengo nada que hacer hay una cámara no sale pero hay gente en los laterales y ha trancado la puerta ostia que hay un pedazo cine aquí me cago en todo ostias y me tengo que ir tío podría ver la peli vamos a otro sitio a ver si allí tenemos suerte mira un camping marca para aquí a ese lado el camping wow aquí entramos tío bueno 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 oh oh es que es hiper pequeño esta entrada vamos a mi se me ocurran estas historias de noche que no se ve nada se me da la pinza un rato largo bueno parece que aquí sí estamos al lado del mar mañana pa' la playa jiji ni yo me lo creo vamos bueno aquí vamos a pasar la noche ahora sí mañana les enseño de día donde estamos buenos días bueno aquí amanecimos hoy nada al ladito de del mar que tenemos que ir ahí detrás de las dunas pero vamos a desayunar algo y la verdad que el sitio está genial tiene hasta basura en un principio no es prohibido estar así que prohibido acampar pero en tienda de campaña y y aquí estamos luego hacemos una pasadita por por el mar a ver cómo está vamos a desayunar un poco bueno allí tenemos la playa estamos sentados esperando para desayunar ahí tenemos la playa un carguero al fondo de vista un parque una reserva natural y aquí estamos esperando para desayunar está impresionante el sitio es que es una desconexión total eh pero total 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 pues nada aquí estamos esperando el desayuno con la mascarilla como toca para respetar a los camareros y la gente y nada el día espectacular estaba precioso el tema de la temperatura y nada bien ahora después de desayunar nos iremos a la playa a ver si me animo y me meto al agua venga hasta luego aquí los dejo con un poco de vistas hasta luego el mar está planchado pero planchado 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 no sé si lo observan ahí está que es un plato bueno era una última toma para enseñarle nada más pues a ver si luego vamos para allí pues está genial eh allá tenemos el puerto para aquel lado tenemos el puerto